Esta es la mejor receta de bacalao que puedes preparar para tu semana santa. En una sartén con agua, añade un kilo de bacalao y dejamos cocer 10 minutos. Pica un pimiento amarillo, un pimiento verde, un pimiento rojo y una cebolla. En un plato, añade un poco de aceite de oliva, tres papas en rodajas cocidas, los pimientos y la cebolla. Agrega 5 dientes de ajo picados, un poco de sal, pimienta negra y mezcla bien. Agrega un tomate en rodajas. Por encima, añadimos el bacalao, un poco de aceite de oliva, sal y pimienta negra. Colocar en horno precalentado a 180 grados durante 20 minutos. Terminar con aceitunas, huevo cocido, pimienta y perejil y cebollino al gusto. Y si también te gusta el bacalao, déjalo aquí en los comentarios. A mí me encanta el bacalao.